Los ciudadanos nos ven en este Congreso debatir de muchas cosas. Debatir con diferente tono, sobre diferentes cuestiones, cuestiones ideológicas, cuestiones de matiz, y a veces es difícil distinguir las cuestiones que tienen mucho alcance de las que no tienen mucho alcance. Por ejemplo, a veces los ciudadanos nos ven discutir de una PNL, de una proposición no de ley, y eso a veces genera unas enormes expectativas en la gente, pero en la práctica el resultado de una PNL puede ser ninguno, porque el Gobierno no tiene obligación en la práctica de llevar a cabo el contenido de una PNL. De hecho, podría decirse que nuestro sistema político está diseñado para establecer una preeminencia del Gobierno con respecto al Poder Legislativo. Es algo que es curioso, porque el nuestro no es un sistema político presidencialista, al presidente del Gobierno no lo eligen los ciudadanos, lo elige la única sede de la soberanía popular, que es el Congreso. Una de las mayores expresiones de esa capacidad que tiene el Gobierno de situarse permanentemente por encima del Poder Legislativo, por encima de la expresión de la voluntad popular, es la prerrogativa del veto. La prerrogativa del veto que se ha convertido en, digamos, la gran prerrogativa del Gobierno en esta legislatura. En el último año, el Gobierno del Partido Popular ha vetado 40 proposiciones de ley. En el último año se han vetado tantas proposiciones de ley como en los últimos 40 años de la democracia. Es, desde luego, un problema de nuestro Gobierno con el Parlamento y un problema de nuestro Gobierno y de nuestro sistema político con la democracia que se trate de subvertir, aunque a veces sea legal, la voluntad, la única voluntad popular de nuestro país que está representada en esta Cámara. Hay momentos, sin embargo, en los que el Parlamento es crucial, en los que el Parlamento es muy importante. Cuando tiene que aprobarse la investidura de un presidente del Gobierno, cuando se tiene que producir la aprobación de los presupuestos generales, cuando se produce una moción de censura. Son momentos en los que el Gobierno tiene que negociar, efectivamente, con los representantes de la soberanía popular. Son momentos en los que los representantes de la soberanía popular se pueden hacer valer frente al Gobierno. Hay, además, momentos enormemente excepcionales en los que esta Cámara, en los que el Congreso de los Diputados puede dar una orden al Gobierno. Y puede dar una orden al Gobierno en forma de ley que incluso vaya en una dirección diferente a la voluntad del propio Gobierno. Entonces, ocurre algo excepcional, nada frecuente, y es que la sede de la soberanía popular le dice al Gobierno lo que tiene que hacer aunque el Gobierno no quiera. Porque la sede de la soberanía popular no está en la Moncloa, está en el Congreso de los Diputados. Y hoy, a pesar de la ausencia del Gobierno que está en el Senado, estamos viviendo uno de esos momentos excepcionales en los que esta Cámara puede darle una orden al Gobierno. Sobre un tema, además, que es un tema de Estado, precisamente porque afecta nada más y nada menos que a la calidad de nuestro Estado del bienestar. Hoy debatimos una proposición de ley, esto sí se va a convertir en ley, a diferencia de las PNLs, sobre la regla de gasto. Y si lo aprobamos, y parece que lo vamos a aprobar, eso será una orden al Gobierno. Tenemos una oportunidad histórica de modificar la regla de gasto. ¿Y por qué esto es tan importante? Permítanme que haga un repaso muy rápido de lo que empezó a ocurrir en este país y en muchos países europeos en 2007. Hubo una enorme crisis económica que puso en cuestión el modelo social europeo fundamentado en políticas neoliberales que se tradujo en el sufrimiento de buena parte de nuestros compatriotas, en el empobrecimiento de los sectores populares, en la pérdida de expectativas de los sectores medios, en desahucios, en paro, en pobreza, en migración. Y las instituciones europeas dijeron que había que hacer dos cosas. La primera, recortes sociales, y la segunda, dijeron que había que priorizar el pago de la deuda respecto al pago de los créditos para hacer políticas sociales. Y obligaron a nuestro país nada más y nada menos que hacer una reforma de la Constitución. Esa reforma de la Constitución que era tan difícil de hacer, esa Constitución que era tan difícil de modificar, de pronto, en verano, por una instrucción del Banco Central Europeo, el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, que en buena medida puso en cuestión el propio artículo 1.1 de la Constitución, que dice que el nuestro es un Estado social. Y hoy podemos contribuir a revisar y a solucionar aquella reforma de la Constitución de un fausto recuerdo. La Ley Orgánica 2, 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, es simplemente el desarrollo del artículo 135 de la Constitución. Y establece, básicamente, la estabilidad presupuestaria, es decir, un principio máximo de la política económica y social de todas las administraciones públicas en España, ojo de todas, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y también del Gobierno del Estado. Pero es una norma que tiene un elemento enormemente peligroso para la democracia y para la propia Constitución, pues ataca la autonomía de los entes locales, la autonomía de los ayuntamientos, al plantear algo muy extraño, y es que, si un ayuntamiento tiene remanente en su tesorería, si ha ahorrado, si tiene superávit, ese ayuntamiento no puede utilizar el dinero ahorrado para hacer políticas sociales propias de sus competencias. Algunas preguntas al respecto. ¿Tiene esto sentido? Yo creo que nadie lo entiende. Nadie entiende en España que un ayuntamiento bien gestionado, con unas cuentas públicas saneadas, con un nivel de endeudamiento razonable y que paga a sus proveedores en los plazos exigidos por la ley, no pueda gastarse el dinero que ahorra en servicios públicos. Y, sin embargo, tiene que darle el dinero al Ministerio del señor Montoro para que el señor Montoro cuadre sus cuentas. Segunda pregunta. ¿La prohibición de incurrir en déficit estructural la cumplen todas las Administraciones? No. Es sistemáticamente incumplida por la Administración Central gobernada por el Partido Popular. El señor Montoro ha incumplido todos y cada uno de los años en los que ha gobernado su propia regla de gasto que obliga a los demás a cumplir. Es decir, ustedes han hecho una ley que se les aplica a otros pero no se les aplica a ustedes. Me decía una vez el señor Rajoy desde esta tribuna un refrán castellano muy cruel que en este caso se le aplica consejos vendo que para mí no tengo. Tercera pregunta. ¿Obliga el Gobierno a cumplir esta regla de gasto a todas las Administraciones? No. No obliga a cumplir esta regla de gasto a todos los ayuntamientos sino solamente a los ayuntamientos que les da la gana. Y les pondré dos ejemplos. Al Ayuntamiento de Madrid sí le obliga a cumplir esta ley que el Ayuntamiento de Madrid cumple pero aún así le interviene. El Ayuntamiento de Madrid que ha conseguido tener superávit al mismo tiempo que ha reducido ya un 40% la deuda que dejó el Gobierno del PP incrementando el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jaén que incumple sistemáticamente ante la misma regla de gasto y que es el Ayuntamiento de toda España que tiene más deuda por habitante no es intervenido. Y para desgracia de los madrileños resulta que en la intervención sobre el Ayuntamiento de Madrid colocan al mando del Ayuntamiento al número 2 del señor Montoro un tal José Enrique Fernández de Moya a la sazón exalcalde de Jaén municipio al que dejó con un agujero de 550 millones de euros. Esto es lo que hace el Partido Popular con la regla de gasto. Se pueden extraer de acá algunas conclusiones muy sencillas. Las primeras es que las políticas económicas del Partido Popular son un fracaso no porque sean de derecha sino básicamente porque son ineficientes y porque incumplen sus propias normas. Utilizan ustedes la regla de gasto no para aplicársela sino para meter mano en los ayuntamientos que sí son eficaces. En segundo lugar a ustedes no les importa la regla de gasto como tal porque sistemáticamente la incumplen. Les importa tener un instrumento para atacar a los ayuntamientos que demuestran que se puede gobernar mejor que ustedes. Les daré algunos datos solamente del Ayuntamiento de Madrid. Gallardón y Botella dejan la mayor deuda municipal de toda España. En dos años el Ayuntamiento de Madrid reduce la deuda en 2.000 millones de euros. Aumenta el gasto social un 26% elimina del copago impuesto por el Partido Popular para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia de 40.000 personas con bajos ingresos y fíjense unos datos muy concretos de lo que se podría hacer con 1.000 millones de superávit que ha generado el Ayuntamiento ahorrando. Se podrían construir 40 escuelas infantiles, construir 30 centros de mayores, comprar 300 autobuses ecológicos, comprar 500 viviendas para alquiler social, peatonalizar el equivalente a cinco gran vías, habilitar más de 200 kilómetros de carril bici, crear más de 50 estaciones de bicimad, recuperar y hacer accesibles todos los edificios municipales o reparar el pavimento de 500 calles de Madrid. Pero no, hay que darle los 1.000 millones de euros ahorrados por la administración de todos los madrileños al señor Montoro que no le cuadran las cuentas. Y lo mismo cabría decir si vemos los resultados de gestión de ayuntamientos como Cádiz, como Barcelona, como Valencia, como Zaragoza, como Coruña y si contrastamos estos datos con los datos oficiales del Gobierno de España lo que vemos es que en los últimos siete años el Gobierno del PP ha recortado un 70% la inversión en vivienda. Desde el año 2009 el Sistema Nacional de Ciencia ha perdido 20.000 millones en dinero público. El Gobierno reducirá en 2018 son datos oficiales por tercer año consecutivo la proporción de Producto Interior Bruto que destina a sanidad, a educación y a protección social. ¿Saben lo que revela el contraste de estos datos? El contraste entre quien es eficiente y entre quien no lo es. El contraste entre quien gobierna bien y quien gobierna mal. Y la demostración de que hay alternativas a sus políticas, señores del Partido Popular. Esta proposición de ley tiene el apoyo no solamente de los gobiernos municipales que citaba sino también de los plenos de esos ayuntamientos donde ha sido debatida una moción con el mismo contenido que esta proposición de ley. Está apoyada por los plenos municipales al completo, casi al completo de Barcelona, de Cádiz, Madrid, Oviedo, Palma, Valencia, Valladolid, Zaragoza, incluso Ciudadanos que iba a votar con el Partido Popular ha votado a favor de estas mociones en Madrid y Zaragoza. Hoy podemos conseguir que haya cosas que cambien en este país y hay que darle las gracias al Partido Socialista por empezar a rectificar apoyando esta moción que rectifica el error de la reforma del 135. Al Partido Socialista y a los demás grupos con los que vamos a lograr la mayoría absoluta para dar una orden al Gobierno les pediría que reflexionaran con nosotros. Seguramente tenemos muchas diferencias, seguramente nos emocionamos con símbolos diferentes, seguramente hoy parecen que esas diferencias son insalvables, pero creo que hay algo, señorías, mucho más importante que nuestras diferencias y es construir un modelo social decente. Construyamos una alternativa de Gobierno a la desastrosa gestión del Partido Popular y a su corrupción. Muchas gracias. Aplausos